El equipo de seguridad y salvamento minero informó que se tiene contemplado terminar hoy la obra de ampliación del Jarrillón, lo que permitirá realizar una evaluación de la situación y verificar si se logra controlar la filtración y detener el paso del agua del río Cauca a los túneles del Socavón, donde se encuentran los mineros atrapados. Luego de registrarse una inundación repentina en la mina, durante la tarde y la noche del martes 30, se continuó con la construcción del Jarrillón y llegó a la zona la retroexcavadora Cobelco, se hizo la instalación de iluminación para garantizar el trabajo en la noche de la maquinaria y se delimitó la zona por el riesgo de caída, impedimento del acceso del personal en las zonas delimitadas. Nosotros seguimos trabajando 24-7, colocando todas nuestras unidades de socorro para ojalá en el día de hoy poder empezar a sacar cuerpos. El río Cauca está literalmente crecido, todos hemos sido testigos de la ola invernal por la que atraviesa el país y en ese sentido el Cauca viene teniendo un cauce importante. Según el último reporte, se mantiene el nivel del agua en el Pozo 1 en 6 metros. En el Jarrillón se continúa el trabajo y se aumenta la altura en 6,5 metros, quedando con medidas de 78 metros de largo, 10 metros de ancho y 11 metros de altura. Durante la noche operaron de forma continua tres retroexcavadoras con el apoyo de cuatro socorredores mineros y dos funcionarios. En la madrugada llegó una retroexcavadora Caterpila 320 para apoyar los trabajos en la zona de la emergencia. Nosotros como alcaldía de Neira siempre hemos tenido el personal capacitado del municipio atendiendo algunos requerimientos de todas estas comunidades y lo más importante con la reunión del día de hoy es empezar a mirar a ver cómo podemos buscarle un apoyo a todas estas familias, no solamente de aquí del municipio de Neira, sino también las que están en el municipio de Risaralda, con unas alianzas que se pueden hacer a través de los dos departamentos y los dos municipios. La actividad del Jarrillón está finalizando. Una vez terminada, se procederá a realizar una evaluación de la situación para seguir en la búsqueda de los trabajadores atrapados en la zona. En compañía de la Unidad de Gestión del Riesgo y demás entidades que adelantan el rescate de los 11 mineros, las autoridades continúan aunando esfuerzos para lograr prontamente el rescate de los mineros atrapados en la zona tras las fuertes lluvias y la creciente del río Cauca. Estas labores avanzan con éxito. Desafortunadamente, pues las maquinarias en estos momentos tenemos una maquinaria que está llegando de su pía y con ella pues vamos a tratar de avanzar más rápido esta labor a ver si sacamos a nuestros hermanos que están allí en el hecho.